Digo entonces, siguiente, ¿no? Sí, por favor. Bueno. Primero que nada, buenas tardes, diputados, diputadas y todo el personal que está hoy y todos los presentes, muchas gracias por invitarme. Hoy voy a hablar del aborto en Argentina sobre los mitos versus las estadísticas oficiales porque creo que toda ley merece estar fundamentada en evidencia científica. Sabemos que respecto al aborto existen ciertos mitos. Hoy vamos a focalizar en tres de ellos. El primero, el primer mito es la muerte por aborto es una prioridad de salud pública. Tomemos este mito, vamos a las estadísticas, la página siguiente, por favor. Veamos qué nos dicen las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. En el año 2018, último año con estadísticas disponibles, tenemos 162.000 defunciones de mujeres, de las cuales 8.000 fueron de mujeres de 15 a 44 años de edad. El aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas. Y si vamos al total de defunciones de mujeres femeninas de todas las edades, la del aborto está en el puesto 72 del ranking y representa el 0,01% del total de las defunciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de la mortalidad materna. Argentina tiene registros confiables de mortalidad materna. Los invito a leer los informes de la OMS y de otros organismos que la califican como de buena calidad. De las 257 muertes maternas del 2018, 35 fueron por aborto en general, que incluye todo tipo de abortos. 19 se deben a aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto. En estas 19 es donde podrían entrar las muertes por aborto clandestinos y representan el 7% de las 257 muertes maternas prevenibles del 2018. Son prevenibles trabajando en las mejoras de las condiciones hospitalarias, en diagnósticos precoces, en seguimientos y tratamientos adecuados, en la atención prenatal y postnatal, en el acceso a emergencias obstétricas calificadas, en la información y prevención. Siguiente, por favor. Veamos que la tasa de mortalidad por aborto en general, incluyendo todas las causas de muerte, ha disminuido del 2001 al 2018 en un 62%. Hoy, sin aborto legalizado, Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto de las más bajas del mundo. Cinco muertes por aborto cada 100.000 nacidos vivos. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del mito 2. Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos. Siguiente, por favor. Veamos qué nos dicen las estadísticas oficiales. Las estadísticas confirman que los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos. Son el 10% de las hospitalizaciones por maternidad y han disminuido en un 43% desde el año 2005 hasta el 2016. La línea naranja de abajo de todo es un gran porcentaje de egresos hospitalarios por aborto que son por aborto espontáneo. Están incluidos en los egresos hospitalarios por aborto. Página siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del mito 3. La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna. Veamos qué las estadísticas. Página siguiente, por favor. Veamos nuestros países vecinos. Chile logró disminuir la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto desde el año 1090 al 2015 significativamente con el aborto penalizado sin legalización del aborto. Siguiente, por favor. El caso de Uruguay también muestra cómo Uruguay bajó la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto antes de la ley de aborto hasta el 2011. Se puede observar que, por el contrario, hay una tendencia creciente. Luego de la legalización del aborto, hay un aumento de la mortalidad materna y un aumento de la cantidad de los abortos realizados. Página siguiente, por favor. Página siguiente, por favor. En resumen, las estadísticas oficiales dan luz sobre los mitos del aborto. Sobre el mito 1, la muerte por aborto es una prioridad de salud pública, las estadísticas muestran que el aborto representa el 0,2% de las disfunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas y el puesto 72 del total de disfunciones femeninas. La tasa de mortalidad materna por aborto en general ha disminuido significativamente en Argentina y actualmente es una de las más bajas del mundo. María Elena, para avisarte que te queda un minuto, ¿sí? Sí, gracias. Revisándote que vas a redondeando. Estamos cerrando, sí. Respecto al mito 2, sobre que hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos, Las estadísticas oficiales confirman que los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos. Son el 10% del total de las hospitalizaciones por maternidad y vienen disminuyendo significativamente. Un gran porcentaje de ellas son por aborto espontáneo. Respecto al mito número 3, la legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna. Los estudios internacionales y la evidencia científica confirman que la legalización del aborto no tiene un efecto causal en la disminución de la mortalidad materna y que la mortalidad materna sí disminuye trabajando en el aumento de la educación de la mujer, en el acceso a la salud universal calificada para la embarazada durante todo el embarazo, parto y perperio, en las mejoras de las condiciones de vida y sanitarias, en la información para la prevención y control de la propia fertilidad. Los datos oficiales de Argentina, Uruguay y Chile indican que es posible disminuir la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto. Las invito a leer las estadísticas oficiales y quedo a disposición, por supuesto, para ampliar. Sigamos trabajando, por favor, en mejorar el acceso universal a los servicios de salud calificados para la embarazada. En reducir la mortalidad materna, en la prevención y en el acceso a la información y educación. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Gracias, licenciada Crito. Ahora tiene la palabra. Pregunta de la diputada Karina Banfi a María Elena Crito. ¿Cómo cuantifican sus gráficos sobre mortalidad por todo tipo de aborto, la práctica del aborto voluntario que son realizados en la clandestinidad? Bueno, muchas gracias. Le iba a contar que en Argentina toda muerte materna es registrada, certificada por profesionales de la salud. Si no existen, si es en su domicilio, en el hospital público o en un hospital privado, en todas partes, los profesionales de la salud certifican las que funcionen. Ahora bien, en Argentina nosotros desde hace muchos años contamos con un sistema de registro de muy buena calidad, como les comentaba, que está calificado por la OMS como muy bueno, utilizable. Y en este sistema de registro tenemos tres códigos justamente que permiten registrar la muerte por un aborto clandestino, que serían los que garantizan justamente la confidencialidad médico para el paciente. Que es el código otro aborto, aborto especificado, intento fallido de aborto. Y sin embargo, lo que les quería avisar también, informar, es que entre el diagnóstico de un aborto clandestino y un aborto espontáneo, es el mismo diagnóstico médico. Los médicos cuando llegan a una mujer con un aborto no se pueden meter en la intimidad y preguntarles cómo ha sido este aborto. Ellos buscan salvar vidas y van a hacer el mismo tratamiento de un tipo de aborto o del otro tipo de aborto. O sea que no hay posibilidad de diferenciar entre un diagnóstico médico de un lado o del otro. Y el subregistro, porque estaban hablando también del subregistro, en Argentina se hacen estudios sobre el subregistro. El último es el del año 2014, donde dice que el subregistro de la muerte materna hicieron una investigación de muy buena calidad en el cual tomaron todos los certificados de defunción de mujeres en edad fértil y lo que hicieron es ver si estos certificados podrían incluir una muerte materna. Entonces, en ese estudio se encontró que el subregistro era de un 14% a nivel nacional. Así que la pregunta es si hay muertes clandestinas no certificadas, no hay muertes maternas que no tengan un registro de muerte, ¿sí? Y en Argentina se contempla en el sistema de códigos unos registros justamente para poder contemplar este tipo de muerte. No sé si está contestada la pregunta. Correcto. Muchas gracias, doctora Crito. Pregunta para la expositora Crito, de la diputada Inés Najul. ¿No se pueden hacer estadísticas mezclando todo cuántas mujeres y por edades tiene de muerte y de hospitalización por abortos, sabiendo los subregistros de Argentina y que quedaron evidenciados a la pandemia? Sí, tiene la palabra la expositora Crito. Bueno, muchísimas gracias. Como les explicaba recién, el sistema de registro de mortalidad materna en Argentina desde el año 1996 tiene un seguimiento y una búsqueda intencionada de la muerte materna. Incluso se pregunta en el certificado de defunción si durante el último año hay alguna posibilidad de que haya tenido justamente un embarazo. Hay equipos en el Ministerio de Salud de la Nación y en las provincias y en el registro civil justamente dedicados y trabajando en equipo para el registro de la muerte materna. Y el registro, como les comenté, el subregistro, hay estudios en Argentina sobre el subregistro de la mortalidad materna. El último es el del año 2014, donde informa que el subregistro es de 14% a nivel nacional. Por supuesto que debe haber y hay desigualdades entre las diferentes provincias y por eso el desafío justamente es en trabajar en la mejora de los registros para que evidentemente podamos justamente tomar decisiones en base a la situación real de lo que está pasando en cada una de las provincias a nivel nacional. Así que respecto al subregistro, el sistema de registro de mortalidad materna en Argentina está calificado desde el año 1990 por la OMS y diferentes organismos internacionales como de buena calidad y utilizable. Es decir, que para Argentina no se utilizan encuestas de estimaciones, sino que se utilizan los registros de mortalidad materna. Los registros de mortalidad materna en Argentina son utilizables y son los mismos que utiliza la Organización Mundial de la Salud. En Argentina no utilizamos justamente estimaciones porque hay un buen sistema de registro de mortalidad materna. Y como les dije hace un ratito, nuestro sistema además permite a través de distintos códigos garantizar la confidencialidad médico-paciente ante la posible justamente mortalidad por un aborto clandestino. Igualmente hay dificultades para distinguir entre un aborto clandestino y un aborto espontáneo y los médicos hoy no tienen manera de diferenciarlo. Pero, sin embargo, estos códigos nosotros podríamos considerar que incluyen justamente el aborto clandestino al ser no especificado otro aborto e intento fallido de aborto. Bueno, muchas gracias. Vamos con la última pregunta para esta ronda de expositores. Gracias. 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 Gracias.